Para nosotros fue una experiencia muy bonita porque trabajamos en una idea que desde un inicio pensamos desarrollar a un futuro y que creíamos que teníamos un gran potencial en el mercado. La aparición rápida del vello axilar afecta a muchas personas. Este problema cosmético despertó el ingenio de estos jóvenes estudiantes de farmacia de la UCR para crear Nubelu, un desodorante que retrasa el crecimiento del vello en esta zona. Surgió al pensar en nuestras propias necesidades y en lo incómodo que resulta estar depilándose o rasurándose constantemente y en las molestias que causa dicha práctica como por ejemplo irritación o en muchos casos es un proceso doloroso. Las estudiantes investigaron que el 95% de las mujeres entre los 16 y 24 años se depilan y crearon un producto a base de extractos naturales que debilita el folículo piloso y el crecimiento del vello axilar. Además del extracto natural se utilizan siliconas, agua y otros ingredientes que las siliconas le dan un efecto suave, ligero a la piel y además ofrece humectación. Además de eso tiene sustancias antibacteriales que ofrecen un efecto desodorante aparte de ser antitranspirante. Nubelu fue un proyecto diseñado en el curso Gestión de la Innovación de la Carrera de Farmacia, cuyo fin es incentivar las nuevas ideas y el emprendedurismo de los profesionales farmacéuticos graduados de la UCR. Las estudiantes quieren mejorar su propuesta para posicionar Nubelu como un nuevo producto en el mercado. El nombre del producto nace de la frase Novello. También queremos ver si se puede implementar el principio activo que estamos utilizando en otras formulaciones, ya sea cremas para piernas, zonas íntimas, lugares donde las personas usualmente se depilan. Inclusive pensamos hacer una presentación masculina porque sabemos que hoy en día hay hombres que se depilan también. Las estudiantes planean continuar con el proceso de patentización y registro ante el Ministerio de Salud para que esta solución cosmética esté disponible para su comercialización.